Aquí unos frijolitos con queso ¡Jefe! ¿Cómo andamos? ¿Qué va haciendo, Geru? Que anda pisando el este El cojón con Para que anda más rápido ¿Qué anda? ¿A qué andamos así? ¿Cómo andamos mi piogo? Aquí Comiendo Mira ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ves? ¿Otro rollo o no? No, 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 pues chulada Ahí está la olla y hoy frijoles de Así ya ¿Cómo están más buenos, Sira? ¿Otro tía recién hechacitas? ¡Y un planito! ¿Cómo ves, Piojo? ¿Cómo andas tú? ¿Qué? No, vamos, mira Está la raza del Facebook que nos apoya Está la raza que nos vamos por allá Este... Ya, por ahí como el... Pongo un ratito Échale chilito y quesito Chilito de tomate ¿Es de tomate? Mira ¡Ay, qué barbaridad! A ver, yo el queso, ¿qué? Con quesito ¿Es el queso de la cebolla o qué? El queso de la cebolla, mira ¡Ah, vato! Y ya también esas comidas, vale, la verdad ¡Piojo! ¡Ey! ¿Una rola aquí, mi Piojo? ¿Anda roco o anda malo? Anda malo, yo le veo ando malo porque No sé qué rollo que Andamos en Estados Unidos Por Chicago, por aquel lado Y nos pegó una roquera fea Llegando a México Pero eso es a toda la raza del Facebook Que nos apoya Muchas gracias por todo su apoyo Ahí estamos al 100 en contacto Comiendo tortillitas recién hechas de Amartya, este rollo, mire ¡Saludos a toda la raza! ¡Que dónde me los bendiga! Mira nomás, qué barbaridad ¡Eso! ¡Gracias!